Saca algunos cracker ahí, cracker, 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 galletas, pero los dos, caca eso, tíralo, dame, eso es caca, dame eso, eso es caca, no te pongas en la boca, dame eso, dame eso, dame eso, dame eso, dame eso, lo da al papi eso, dame eso, hacemos un cambio, no, pero dame eso primero, jajaja tomo macarones macarones no son comentes jajaja 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 walter jajaja jajaja